Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mente Sana frente al COVID, un programa especialmente preparado para la Junta Nacional de Justicia. Les saluda su consultor responsable, el profesor Luis Lazarte Aranguren. Yo soy especialista en gestión de personas y consultor en salud mental dentro de la organización y hoy les vengo a compartir el tema del abordaje del estrés crónico. Bien, algunas recomendaciones para que puedan abordar este, digamos, problema de manera correcta como parte del plan de salud mental del 2021. Así que empecemos. La primera recomendación que les puedo hacer es que estemos en condiciones de gestionar nuestro estrés. Para esto es importante analizar las causas del estrés e identificar las principales preocupaciones que tenemos. No es conveniente retener dichas preocupaciones en nuestra mente y más bien toca reconocer cuál es la relevancia que tiene a nivel emocional en nuestras vidas. Bien, entonces hay que identificar los problemas y poder administrarlos de una manera consecuente. Bien, la segunda recomendación que se puede realizar es que una vez que hayamos identificado el problema, la raíz de nuestro estrés, hay que definir bien si podemos o no podemos trabajar con él. Y en ese sentido habrán dos tipos de problemas. Aquellos que están bajo nuestro control y otros que no están bajo nuestro control. Cuando tengamos identificado aquello que está dentro de nuestro control, hay que agendar tiempo para resolver dicho problema. Ocuparnos de este problema en el momento adecuado. No antes. No vale la pena abrumarnos. Bien, no vale la pena abrumarnos todo el tiempo con los problemas y no vale la pena abrumarnos con aquellos problemas que no están dentro de nuestro control. Así que esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación es entender de que no estamos solos. Vale la pena recibir apoyo. Cuando tengas algún inconveniente, puedes optar por contar con asistencia de una persona de confianza o, por qué no, con la ayuda de algún profesional a cargo. En la Junta Nacional de Justicia tenemos este servicio de salud mental en el cual tú puedes recurrir al especialista y recibir orientación personalizada para que así puedas seguir avanzando dentro de tus labores. Así es que toma esta recomendación y recibe apoyo en caso sea necesario. Bien, siguiente recomendación. Reserve tiempo para usted. ¿Por qué esto es importante? Porque no todo lo que vamos a hacer en nuestra vida es resolver problemas. Vale la pena establecer límites y reservar tiempo para ti, para tu familia y tus amigos. De otra manera no podrás recargarte lo suficiente como para poder afrontar el día a día y vas a terminar desgastándote más. Bien, ahora en ese mismo escenario hay muchas personas que no están descansando bien. ¿De acuerdo? No duermen todas sus horas y eso obviamente genera no tan solo un desgaste mental, sino también físico. Tanto mente como cuerpo tienen que ir orientados hacia una misma dirección. No es posible enfrentar el estrés crónico sin tomar un descanso adecuado día a día. Así es que te recomiendo que cuando veas y sea necesario, tomes un buen descanso. Bien, de esa manera tu cuerpo te lo va a agradecer y tu mente también. Bien, última recomendación. Acepte y agradezca. No todo lo que vamos a hacer en esta vida tiene por qué ser perfecto. No podemos controlar lo incontrolable. Más bien, lo que podemos hacer es agradecer por lo bueno que tenemos en nuestra vida, agradecer y querer mucho a las personas que tenemos al lado. En circunstancias como las que vivimos, vale la pena tener en cuenta que vida solamente tenemos una. Y las personas que están a nuestro alrededor hay que apreciarlas, hay que atesorarlas y hay que darles mucho cariño. De esa manera vamos a poder valorar más nuestra estancia aquí, vamos a poder estar más fuertes y vamos a poder resolver todos nuestros problemas que tengamos día a día. Esos desafíos que nos toman mayor atención y vamos a poder estar súper bien en nuestro entorno laboral. Bien, espero que les haya ayudado esta serie de recomendaciones. Como siempre pueden comunicarse conmigo al correo consultorjnj63 arroba jnj.co.pe Ha sido un gusto en esta oportunidad y les deseo lo mejor y un fuerte abrazo. Y ya saben, en la Junta Nacional de Justicia buscamos tener una mente sana frente al COVID. Muchísimas gracias. Tengan un lindo fin de semana.